Bien, nos hemos salvado. Voy a hacerte una pregunta. ¿Qué sería de tu éxito sin nosotras las mujeres? Bueno, sin tus fans. Las fans son una especie tan nueva en el mercado que nadie las conoce mejor que el ser amado. No acechan mis salidas, esperan mis entradas y solo con mirarme se sienten bien pagadas. Me alegran con sus gritos, me gustan por sus cosas y a todas las encuentro igual de fabulosas. Me siguen noche y día con loco frenesí. Son una policía mejor que el FBI. Ya puedes esconderte, huyendo de tus fans. Pues vayas donde vayas, allí te encontrarán. Dos mil pares de ojos me miran con amor y nada les importa, y nada les importa, y nada les importa el frío o el calor. Si están siendo sin verme, se vuelven como fieras y afilan sus colmillos igual que las panteras. El pelo de pensarlo se me ha puesto de punta, pues van a enamorarme como la marabunda. Quizá que él se conforme con darme cuatro besos, más como tengan hambre, no dejan ni los huesos. Su orgullo más sagrado y el colmo de su afán sería encadenado llevarme como un can atado por la calle delante del gentío con un dogal al cuello que diga ¡Só lo mío! Y así frente a las otras gritará cada paso si miras a ese hombre, te atumbo de un guantazo la vieja, la chavala, la rubia y la morena suspira por llevarme atado a una cadena. No me logro desatar de su loco corbellino ni me puedo liberar del asedio femenino Y en la vida francamente es muy poco padecer y vivir constantemente en poder de la mujer Yo no puedo seriamente asistir a una comida y charlar alegremente pues me juego hasta la vida una pierna va a buscarme por debajo de la mesa pongo cara, cara de gendarme pues la dama es mi escondesa otra pierna sale al paso y se acerca a mi rodilla y otra más de un taconazo me hace polvo la espinilla yo, 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 yo no sé cómo ponerme si de frente o del revés pues son miles atacarme con las manos y los pies pero son encantadoras y muy alto yo confieso que me gusta a todas horas estar preso estar preso estar preso de sus besos ya lo ves te conviene mucho dejar de ser fan no es eso